¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Draglore al habla. Bienvenidos a Draglore in Game y bienvenidos a un nuevo Doming Game. Hoy os traigo The Father, el padre de los juegos 3D. Hoy os traigo un juego que probablemente muchos de vosotros habéis jugado, probablemente muchos no lo habéis ni conocido, pero el que no lo haya conocido es porque algún problema ha tenido en su vida, porque este juego es un juego que todo el mundo, creo, todo el mundo, conoce. Es un clásico, es Quake y es un juego que tenía que estar como Doming Game, sí o sí, porque es el padre de los juegos en 3D, de los shooters en 3D. Es indispensable tenerlo aquí en el canal. Obviamente es un juego que, bueno, ha estado mi buen consejero de los Doming Games. Me lo propuso y tal, y bueno, pues cómo no, cómo no, pues aquí está. Tenemos una ficha y hoy conviene leer bien la ficha técnica porque es una ficha técnica que no tiene ningún desperdicio y, bueno, como ya os comenté, disculpadme que me ponga las gafas de leer porque hoy entré la gorra de las gafas y hoy no me va a caber esto. A ver, ahora, más o menos. Vale, os voy leyendo cositas, ¿de acuerdo? A ver, dice, bueno, Quake es un juego creado por ID Software en 1996, ¿vale? Y revolucionó la industria del videojuego al ser el primer juego, atentos, con un entorno de 3D real. Hasta el momento, todo este tipo de juegos, digamos que recreaban lo que son las tres dimensiones con mapas que usaban sprites, ¿vale? Como si, no sé, como si fueran figuras troqueladas, ¿vale? Figuras troqueladas en las que, las cuales siempre dan la cara al jugador, desde el lugar por el que se mirase por el lado que se mirase, ¿vale? Pero además de eso, también introdujo la iluminación dinámica, ¿vale? Hasta el momento, solo había partes del mapa más o menos oscurecidas. Sí, hombre, la verdad es que hoy por hoy nos puede parecer, todo ese tema nos puede parecer algo normal, ¿no? Pero una antorcha que se desplazaba iluminando a su paso era algo realmente impensable, ¿vale? Hasta ese momento. Es muy importante y cabe decir que el esfuerzo, ¿vale? Que se hizo por optimizar el juego multijugador, creando un movimiento de diseñadores de mapas y módulos alrededor del título que aún a día de hoy perdura, ¿vale? Lo que es en concreto el juego nos cuenta la historia del solitario superviviente de un escuadrón de élite, Rogue, que había estado explorando las puertas transportadoras que se habían creado con una reciente tecnología experimental. Esas puertas dieron paso a criaturas de otras dimensiones y, bueno, empezaron a poblar las instalaciones militares con oscuros propósitos. El tema es que tendremos que adentrarnos en estos portales para buscar la fuente de esa inquidad, iniquidad, perdón, básicamente un mal mayor conocido con el nombre en clave, Quake, ¿vale? De ahí el nombre. Como datos curiosos, pues podríamos decir que la banda sonora, por ejemplo, en la banda sonora colaboró, por ejemplo, Trent Reznor, que es músico fundador de Nine Inch Nails. Como reconocimiento, en las cajas de munición los clavos pueden verse el logo de la banda NIN, ¿vale? Nine, entre... en lo que son, pues eso, en las cajas de munición. El monstruo final y el corte general del juego está basado en la obra de Lovecraft, si bien en la secuela se omitieron las referencias ocultistas y se optó por la temática alienígena. Y como último dato curioso, que el creador de uno de los mejores editores de mapas para el juego, Ben Morris, terminó fichando por, atención, por Valve para hacer el editor del juego. No os lo vais a creer nunca. Half-Life, ¿os suena, no? Half-Life, pues eso. Pues eso, como veis, esto es un gran... un gran juego, ¿vale? Algo que tenía que estar sí o sí aquí y hoy lo tenemos. Así que tengo un medio reto también, porque Eduard, mi asesor de juegos domain game, me dijo a ver si eres capaz de hacerte pasarte el primer capítulo, ¿vale? Esto es un... como un... no sé, seguramente lo diré mal, ¿vale? Pero esto es como una... como un... lo diré... no diré expansión, pero bueno, son como unos pequeños, como unos cuatro capítulos, creo, que pusieron... Y... bueno, vamos a empezar, ¿eh? Vamos a empezar, dándole caña. Oh, vale. Introduction. Vale, aquí, al parecer... Vale, puedo ir a lo fácil. Exacto. Easy. This hole selects easy skill. Hostia, el... he tocado un poquito, un poquito los... movimientos y tal, pero... es muy rápido, tío. This hole selects normal skills. Hard. Y en hard tienes que saltar, ¿sabes? ¿Qué hago? ¿Normal o qué? Me dijo, a ver si puedes pasar el primer capítulo. Que era gratis. Vale. Hostia, pero esto está muy abierto, ¿no, tío? Aquí puedo ir por donde quiera. This is the first episode. Dimension of the doomed. The mystical past comes alive. El primer episodio. Y por ahí, ¿qué? This is the fourth episode. The older world. Uf. Esto es el... Tercero. Y esto, el... Second. Bueno, pues vamos lo primero. Vámonos. ¿Qué digo por aquí? Sí. Tío, amiguitete. A ver qué tal se me da esto, tío. The sleet gate complex. Hostia, con clic derecho... Iba a hacer zoom, pero no, tío. Está... Corre. You can jump up here. Shoot this sacred door. Really? ¿Dónde está la sacred door? ¿Dónde está la sacred door? Ay. Gracias. Nada de cargados, eh. No hay... No hay... Me gusta mucho, tío. Error. Nada de... Miridia, oye. 25 de salud. Yo el único Quake que he jugado... Claro, yo al Quake... Sí que he jugado, pero hace muchísimo tiempo. Muchísimo, muchísimo. Yo ni me acordaba, tío. Ni me acordaba de esto. De hecho, creo que al... Al Quake que más he jugado ha sido al... Al Quake... Al Quake 3, arena, ¿sabes? Uf. Está... Lo que no hay es... Recargado, eh. En serio, tío. ¿Cómo puede ser así de luz raro? Tía puta. La virgen, tío. Qué loser soy. Hoy me he dicho, a ver si puedes pasar el primer capítulo. Sí, ya no sé. A ver si realmente no puedo pasar el primer capítulo. De lo noob. Y lo loser que soy. No me gusta esta arma, eh. Necesito una nueva, pero... Pero ya. No puedo correr más, eh. Ojo. Vale. Tengo que hacer bastante... Bastante amplio. A ver, que aquí... Pues no. ¿Qué pasa aquí? Escucho algo. Ah. La puerta no se puede cerrar porque tira el perro. Tira el perrete. ¿Lo veis, no? Fijaos. No se puede cerrar. La música es muy guapo, por cierto, eh. Un poco psicodélica. Es que vaya alcanza y tiene la escopeta esta, tío. Es el ascensor. Dios, me pego. Eh. Arma. ¿Qué pasa? Hostia. ¿Qué ande? Hostia. ¿Cómo lo ves? Juh. Vale. Ahora ya voy viendo cómo va. De acuerdo. Ready for action. Venga, 100. Full. Vamos. Vamos. Venga. Venga. Bien. ¿Qué lanza, tío? ¿Qué lanza estas mierdas? ¿Qué lanzan? No. Only two more. Only one more to go. Sequence completed. Vale. ¿Y ahora qué pasa? ¡Venga! 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 ¿Qué pasa? ¿Respawnían aquí? ¿O qué? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué es esto? You got the beer suite. ¿Y esto qué coño es? Pero. ¡Joder! ¿Esto qué es modo dios? El modo got. Ah, sí que están ahí. Walking to the slide gate to exit. El supply and visual is faring. Ya está, tío. ¿En serio? Secrets 1 de 6, tío. Estamos, sí. Ya está. El primer capítulo. Espera, espera, espera. Vale, vale. Bichos nuevos, ¿eh? ¡Bleada! ¡Uh, uh, uh! Que viene el loco de la colline. Es duro, ¿eh, campeón? Vale. Bien. Ok. Bueno, pues. Intentaré estar ahí atento, tío. Para. Ok. Se ve que hay muchos secretitos. Me he cagado sin munición. Cuidado que eso explota. No le tengo la otra, tío. En serio. Mal rollito, ¿verdad? Vale. Eh, ahí veo otra, otra arma, ¿eh? Vamos a pegar por el arma. ¿Qué es esto? Para otra escopeta, tío. Hostia. Pega como más, ¿no? Hace como más pupilla, ¿no? Sí, es más lenta. Pero mete más. No tengo llave. You need the silver key. Ok. Ahí dentro es donde está el rollo este. Cómete, tío. Toma ahí. Sigo sin tener munición de la otra, tío. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? ¿No he dicho nada? Pensaba que sí. Vale. Ya decía yo que esto era... Eh, de todos los open elsewhere. De acuerdo. Pues vamos para allá. No tengo la llave de plata. La encontraremos. No os preocupéis. La encontraremos. Es que hay muchos manjares, tío. Muchas suculencias. Hostia. El loco de la colina. Lleva una sierra, tío. Una sierra eléctrica, ¿sabes? Ah, vale. No, joder. Es que esta es la... Vale. Es de doble cañón. No me había fijado que era un doble cañón. ¿Qué, qué, qué? ¿Tampas? Con cuidadito. ¿Dónde está? Secret found. No te caigas, Draglor. Por el amor de Dios. No te caigas, que la lías. La música, tío, me pone... FENETICAL. Shhh. You got the nails. You got the nails. The door is open elsewhere. Vale. Hostia, la llave de plata. Ay, mierda. Eso es la llave, tío. ¿Y ahora qué? ¿Cómo está el tema? Ahí sí caigo, me mato, tío. Si caigo, me mato. Necesito llegar allí. Esto es un puente. ¿Cómo maldiciones? Con esto. No lo había tocado bien. Hop. The silver key. De lujo. Espera, espera, espera. ¿Esto ha salido? Sí, vale. Oh, qué bien, tío. Atajo. Shortcut. 150 de armor, eh. Estamos en falla. Oh, de lujo. ¡Mucha, virgen! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones, tío! ¡Ble, ble, 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 ble! ¡Otro! Cuidado con la línea. Si eres en línea, aquí te tocan. Vale. Ok. ¡Qué cabrones, tío! Vale, vale. ¿Ya está? ¿En serio? Esto solo era para un portal aquí. Soy yo. ¡Mierda! ¡Que he tocado! ¡Joder! No me asustéis de este modo. ¡Ah! Vale. ¿Había puesto el de izquierda? ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿En serio no sois así de falsos? ¿Y ahora qué? Ahí no es, eh. Ahí no es. ¿Qué hago? ¿Vuelvo atrás o qué? ¿O es por aquí? Estás duro, eh. ¿Campeón? ¡Pasthru! Déjame leerlo. ¡Venga, tío! No lo he leído. Pás tú de no sé qué. Pás a través de algo. Perfecto. Oscuridad. ¡Oh! Completed. Secrets. 0 de 3. 24-24 muertes. Eso está de lujo. Bueno, la cosa no acaba aquí, tío. The Necropolis. Esto es completísimo, eh. Un rocket launcher. Ah, no. Las zorganadas. Mira, mira. Ya no eres the only one, eh. Que lleva esta arma. Pedazo de cerda. Oh, 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 oh. ¿Qué? Verás que me ha... Verás que me ha... Ahora vengo, eh. Que voy a por la salud que he visto. No gastes tanto de... No gastes tanto de... Eso, iba a decirte. No gastes tanto de las... Del rocket launcher. Los números siguen siendo... Sí. Dos, tres, cuatro... No weapon. Vale, las seis es... Cuatro, seis. Bueno, es igual. Así mismo. ¿No puedo pasar? Mierda, no puedo pasar. Joder. Espera, espera. Que hay una puerta que se puede abrir. Vale. Mirad tú por dónde. Mira, ¿veis? Los nin. Del grupo. ¡No, no, 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 no! ¡Que sois, que sois! ¡Que sois! ¡Que bestias del mundo sois! ¡Bestias asquerosas! ¡Ven ahí, sasco! ¡Arriba y otra! ¡Tutututututututu! ¡Muérate! Son fantasmas, eh. ¿Qué me falta aquí? You need the gold key. Hostia, otra llave, tío. Me he quedado solo seis de armadura. Vale, por aquí Oh, mierda Gracias ¿Qué me has dado? Bueno, lo mismo ¿Para coger esto? Gracias Ruidos extraños ¿Qué me tiras? ¿Qué me tiras? ¿Femurs? ¿Me tiras? ¿En serio? Vale, muérete Pues al final sí que va a ser el expo más difícil de lo que me esperaba Me tiran como uñas, no sé Escobar